Bueno, 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 chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA 5 Mira, mira como ha caído toda la trampita Madre mía, venga, hasta luego ¡Ostras! Vale, creo que no debería haber hecho la tramp... Lol, tío, se han colado Se han colado, se han colado con la rampa No, 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 voy a caer fatal, voy a caer fatal No, 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 no Si hubiera caído un poquito más para atrás, tío, es que voy a caer al límite, loco Nah, aquí no puedo coger carrerilla ni nada Voy a intentar ponerme en medio para que todo el mundo se la pegue conmigo, pero que va, que va Bueno, en fin, es que me la he liado muchísimo Porque, claro, esto está hecho para que tú cojas por aquí y esto te ralentilice Y así no puedas pegar el salto que yo he pegado, ¿sabes? Pero como estoy fatal de la cabeza Bueno, en fin, voy tercero Eh... ya todo el mundo... La peña va por allí al fondo, ¿sabes? En realidad estamos... Voy segundo, loco ¿Y el primero y eso? O sea, ¿y eso no? ¿Y el primero? ¿Dónde cojones esta? Pues no tengo ni idea Bueno, en fin, tío, que quiero ganar esta carrera y punto Lo he dicho, estamos aquí en una carrera que no sé ni de qué va Una carrera de estas súper locas ¡Oy, oy, 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 oy Por favor, ese tío le ha dado un iptus o algo, macho Pega ahí un volantazo para mí que parece que tiene un problema o algo en la mano Se le ha ido ahí todo el brazo para el lado Vamos, gracias por el empujón, compañero, te lo agradezco Ahí está, ahí está Saltamos, hacemos un pavflip Muy bien, y me salto el punto, estupendo Me cago en mi vida, tío, esto es tan peor He hecho que... que una loncha de mortadela Vale, pillamos el punto ¿Y esto qué es? Vale, aquí hay que pegar... ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿No seré yo el mejor acróbata del mundo mundial? Vale, el primero... yo no sé ni por dónde va Así de claro te lo dejo Oye, esto en realidad mola, ¿eh? Estos saltos así en plan... ¡Oh! Cuidado, 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 que por mucho que mole Es complicado, vale Bien, chicos, vamos, tercero, tenemos aquí delante el primero ¿Esto qué es? ¡Junk Energy Drink! Te meten aquí todo el spam, tío, de una bebida energética de GTA, macho Impresionante, en serio, impresionante Me quedo... ah, no nadado Vamos, ahí las curvitas ricas Vamos, que nos vamos Ahí lo llevas Vale, son 14 puntos de control, llevamos 8 ¡Uy, estos saltos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡Uf! Vale, no me la ha pegado de milagro ¿Esto qué es? ¡Ay, Dios mío! Se vino, se vino Vale, salto perfecto, salto perfecto Oye, pues mola, ¿eh? Esta carrera tiene así como saltos muy raros Cuidado, cuidado, cuidado Nada, 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 caigo dentro, caigo dentro ¡Estoy dentro, amigos! ¡Estoy dentro! Vale, voy segundo El primero ni lo huelo Si se hubiera echado colonia, pues a lo mejor lo olería No, tío, ni lo huelo, macho Ese tío ya... Se fue a su planeta En busca de panderetas ¡Ja! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale Y aquí tenemos ahora un tubo gigante Nada, el tío ese ya me gana, loco Me cago en todo lo que se me gana Es que el tío ese tiene mucha suerte Porque es el único que se ha pasado el salto ese de la rampa a la primera Oye, pues va por ahí volando Creo que se la ha pegado, ¿eh? Ah, no, 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 no Es que hay un pedazo de salto o algo Vale, cogemos por aquí Ahí estamos Vamos, niños ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Se me ha ido un poco! ¡Se me ha ido un poco! ¿Qué queréis que le haga, tío? ¿Qué hago mi...? Ah, ya voy tercero Tengo que adelantar el segundo, chicos Bueno, voy a intentar pillarle Yo creo que puedo pillarle, la verdad Seguro que el tío ese se la pega No creo que le haga todo perfecto O sea, si yo no he sido capaz de hacerlo perfecto A la primera no creo que ese sea capaz de hacerlo O sea, por favor ¡Por favor! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, le damos por abajo Ahora arriba Ahora abajo Ahí está, estupendo ¡Vamos, vamos, vamos! Ok La meta está ahí al fondo ¡Uy, uy, uy! Demasiada potencia Allá vamos, ¿eh? Nada, ese tío no lo pillo yo Ni para atrás Chau, qué guapa la carrera En serio Nada, no lo pillo, tío Vamos a llegar casi a la vez Oye, pues el tío ha saltado fatal, ¿eh? ¿Se pasará? Nada, no se pasa ni para atrás ¡Ojo, ojo! Espérate, 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 espérate Nada, no llego Bueno, pues nada Esto ha sido todo Está guay la carrera ¿Qué queréis que te diga? Así que nada Pues dejar un pedazo de like En favorito si me ha molado Seguirme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!